Música Bueno, pues habrá que averiguar qué ha pasado aquí ¿No? Bueno Voy a bajar un poco el volumen en general del juego porque yo creo que no se me escucha muy bien Así Y aquí Y aquí Y si el yakudish de todo lo que se llama el bloqueo, ¿no crees que se muere en el bloqueo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Susan, abtazar! ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Qué horror! ¡No, no, no! ¿Pero por qué hacer esto, de verdad? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Joder! Pero como me vuelvan a hacer esta mierda... ¡Me enfadaré! ¡Que no! ¡Pero en serio! ¡Es que vamos a ver! ¡Es que vamos a ver! ¡Suficiente, ¿no? ¡Qué cabreo! ¡De verdad! ¡¿Qué es eso?! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Espera que no entiendo de qué modo... ¡Gracias! ¡Gracias! No creozca nos acabelemas... ¿Cómo es posible? Es imposible, yo creo que... No entiendo ahora, no entiendo la capacidad de pasar. Yo creo que no es... No sé. Hino Toca, ¿no? Gracias. さてあのおかしいですよねきっと めんぼくありませんです。 なんだった! hasta que se puede vamos a la cocina la cocinita, a ver, ah no, este es el storage room ya, parecías muy insustente tu en... en que mi casa es así ¿qué es tu? ah, ah ¿dónde? no ay, dios mio ¿va a ser este el primer asesino? no, por favor el que parece tan majo como siempre ah 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 No, 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 no. . ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ハハハ分かったおい何も! 真っ暗だよ! みんな落ち着いて! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No, no quiero verlo! ¡No, no quiero verlo! ¡No! 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 pero me da la peli me sigo a mi ver me metiste? ah se me meto como esta si viene uy va hay que por aqui una lámpara y aquí tenemos el peli mamá ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le falta por hacerlo? 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 ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. ¡Horlo! ¡Horlo! ¡Suscríbete al canal! Comer. No me fío de nadie. No me fío de nadie. No me fío. No me fío de nadie. No me fío de nadie. Comer. Comer. No me fío de nadie. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué se nota? ¿Cómo... Ahora vamos a empezar P expectsmaker ¡Muchas gracias! ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?